Yo no pienso mantener este cariño Me parto el alma, te das la vida de placeres Y yo en mis cesteros sufriendo por amor Y ahora resulta, que ahora resulta Porque soy lo que soy, te vas de mi lado Si lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida Que te escapa de las manos Pero ya se entiende, ni tú no comprendes, ni sabes qué hacer Quieres que la mujer se someta a su hombre, por algo de ser Yo he estado dispuesta a arte de vivir Pero una mujer como yo, pero una mujer como yo No se merece Y póngase a trabajar, mi chulo, pa' que vea lo que cuesta la vida Porque valero, compañero Ya no pica a tus hijos el cariño Porque sé que no te duele hasta disfrutas de hacerlo Son más míos Son más míos De eso no te quedo dudas A mí me duele a penar Y hasta tengo quien lo suele Pero quien te entiende, ni tú no comprendas, ni sabes qué hacer Quieres que la mujer se someta a su hombre, por algo de ser Yo he estado dispuesta a arte de vivir Pero una mujer como yo, pero una mujer como yo No se merece Te quedo grande la niegua Te quedo grande la niegua Y a mí, y a mí me falto Y de qué ¡Erico!